El siguiente nervio que vamos a analizar su afectación es la parálisis del cuarto nervio. Entre sus causas es el que se puede afectar mayoritariamente por causas traumáticas y también es el que más se afecta por causas congénitas. El cuarto nervio inerva al músculo óblico superior, por lo tanto nos encontraremos con un ojo que tiene una limitación a la depresión en aducción y que tiene tendencia a desplazarse hacia arriba, a generar una hipertropia. Existen posiciones, como vemos aquí en la paciente de la imagen, en la cual al inclinar la cabeza y llevar el campo de acción donde trabaja el músculo se produce un desplazamiento hacia arriba por una hiperfunción del músculo óblico inferior. Vemos aquí otro ejemplo de parálisis de cuarto nervio. No siempre es muy evidente. Vemos en la mirada superior hacia su lado izquierdo que hay una elevación excesiva del ojo derecho por una hiperfunción del músculo óblico inferior, pero no vemos muy claramente una limitación a la depresión en aducción de ese mismo ojo. Muchas veces en las formas congénitas lo que es más evidente es la hiperacción del músculo que hace el efecto contrario, que es el músculo óblico inferior. También se pueden apreciar signos de tortícoles compensadora, como vemos en esta niña, en la cual para no trabajar en el campo de acción del músculo que le puede generar cierta diplopia, inclinar la cabeza hacia el lado contrario, del lado de la lesión, poniéndose de manifiesto la elevación cuando se inclina hacia el lado donde está el músculo parético. Dentro del estudio de la parálisis de cuarto nervio es importante descartar las causas adquiridas de las causas congénitas. Dentro de las causas congénitas generalmente podemos pedir fotos antiguas en las cuales vemos que el paciente siempre está inclinando la cabeza hacia el mismo lado, es decir, desarrolla una tortícoles compensadora y si evaluamos cuál es la capacidad de fusión que tiene entre imágenes, tienen una elevada amplitud de fusión de tal manera que una amplitud de fusión por encima de seis diotrias prismáticas o más se considera que puede ser una causa congénita. A veces estas causas congénitas no se ponen de manifiesto hasta que el paciente pierde esa capacidad de fusión vertical que a veces en ocasiones puede ser tranquilamente por encima de los 35, 40, 45 años. Si tiene muy poca amplitud de fusión vertical, pensamos que puede ser una causa adquirida. Hay que descartar antecedentes traumáticos pero también descartar factores de riesgo vascular, sobre todo hipertensión arterial y diabetes. Y si es aislada y no muestra progresión, generalmente no hay que hacer estudio, pero si hay progresión o aparecen otros signos neurológicos o no hay resolución en un tiempo previsto, especialmente en los microvasculares, se ha de obtener neuroimagen, básicamente una resonancia cerebral. D Zapata y en contra de lasведencias realmente prevchange en su medioa chỉ потому que es posiblemente hacer estudios ambientales para ruthlessetas, los ed patreon y orderly Por ejemplo, aquí tenemos la mejor 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 la la mejor la mejor la mejor la mejor la mejor el y lasijkanzi, vamos a Silvia,